Por otra hora estoy en contra de ser, en contra de bocadar Mi gracia, de ser tu tuve, bueno, ahora no le digo que es difícil de estar comiendo, que es tu dario cuando te falta Mi gracia, de ser tu amor, que te gusta que es tu dario, que es tu tuve, que es tu cuerpo, que es tu amor Por otra hora estoy en contra de ser, pa' que te acuerdas de mis pariños Por ahora estoy en donde se quiere, que quiere sufrir ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba! ¡Qué granza, la vida que me quiere! Fue cerca de palabras y dicen todos los que alguna vez me quiero desolgar ¡Que granza! Pero descansé sufriendo La computadora自' y�� вся rezotando cu�� es que dura otro par za ¡Que granza, que bendiga el serdurá! ¡Que te av convergence con uno, pero se acaba de su huevo son century lejado ¡Coro! ¡Ten este! ¡Para que te guarda que mi cariño,ION CORAZолод a mi printer Me parece que hay años de miles de sorprendentes Y de verdad, que me digas que me quieres Pero me digas que me adora, que me digas que te sale Que ya no te tengo para, que me digas que no te siento sufrido Por lo que no me digas que si te estás nervioso Que te digas que me comparte todo el preso Si para algo, cualquier cosa que yo quiera Que te digas que me digas que me digas que te 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 dig